Jeje, jeje, jeje Yo voy a poner ¿Erpon? Yo Enara Enara Manti Yemera ¿Enara? ¿Enara? Llegan Ok, ¿verdad? Finis Finis El fan Ok, ok ¿Van a jugar ¿Van a jugar? ¿Van a jugar? Duj Dieu ¿Hió esse amigo? ¿Es la Dilucía? Alcเพianos Arran ¿Y el barco? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Está bien? Usted está bien Usted está bien ¿Está bien? ¡Eso es el consejo! ¡Eso es el mono y el arrena! ¡Eso es el mono! ¡Eso es el mono! ¿Se puede ver si es el mono? ¡Eso! ¡Eso es el mono! No, 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 no.